Policías de Zapopan detuvieron luego de una persecución a un sujeto que asaltó a un repartidor de cigarros. Los hechos ocurrieron en la avenida Juan Palomar y Arias y Eca Doqueiros en la colonia Jardines Universidad, donde el repartidor abastece una tienda de conveniencia en el momento en que fue amagado por dos sujetos que lo atacaron por la espalda y se llevaron una bolsa de su producto. La persecución se prolongó hasta la colonia Jardines del Valle, en Guadalajara, en el cruce de Aztecas y Paseo del Prado, donde detuvieron a un sujeto que tripulaba un Volkswagen Golf modelo 2000, en el cual se aseguró mercancía robada. El individuo trató de huir por una escuela de la zona, pero fue capturado, mientras se busca a su cómplice.